Hola Alberto, ¿cómo te va? La soy Emma, está cargada y estoy esperando que se vaya a vivir yo en la calle. Yo os necesito que todo irá súper bien, que avientestos tornaremos a vernos a la escuela. Es un petó, que se va aixi molt bé. ¡Muah! Los besos apuntarán mascarilla, estaremos juntos. Este es mi dibujo, esto es como una caseta hecha con mantas encima de una cama, jugando a juegos de mesa y haciendo un pastel. Y en los castellos malitos, mucho de limón. Desitgem que tothom esculpa el coronavirus. Petons, petonets... Petonets! Los colegios serados, los colegios serados. ¡Algo malo! ¡Algo malo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! Ça ya está. Y ya está. Gracias.